Es el Corazón del Baile del Coca Esto es La Nación en Vivo Y la mano pa' arriba, y la mano pa' arriba de aquí pa' allá La mano pa' arriba de aquí pa' allá Una vueltacito a todos, vueltacito Ahora dice Si me tengo razón, por culpa de un amor Sin poder te olvidar, me pongo a llorar La vida no me importa, no quiero más vivir Que cambien, que es mi suerte, no quiero más sufrir Por que me enamoré, me enamoré de ti Tanto me enamoré, para llorar así Por que me enamoré, me enamoré de ti Tanto me enamoré, para llorar así Por que me enamoré, me enamoré de ti Tanto me enamoré, para llorar así Por que me enamoré, me enamoré de ti Tanto me enamoré, para llorar así Fuéntalo allí Fuéntalo allí Donde está el grupo de bolsa de mis señores Donde está la bacha de serena, todo el sentado Sentado, sentado, eh, eh, sentado, sentado, eh, eh Sentado, sentado, eh, eh, sentado, eh, eh Esa vueltacita, señores Una vueltacita mami, vueltacita Una vueltacita mami, vueltacita Una vueltacita mami, vueltacita La pasión Estando en el olvido, tu recuardo me hace daño Como deseo olvidarte, para dejarte llorar Yo siento lo que tú dejaste dentro de mi corazón Para ir con otro amor, borre la luz de mi Cómo pude enamorarme, cómo pude enamorarme, cómo pude enamorarme, para que me enamoré COMO PUDE ENABORARME, COMO PUDE ENABORARME, COMO PUDE ENABORARME, PARA QUE ME ENABORÉ ¡Salud! Como pude enamorarme, como pude enamorarme, como pude enamorarme para que me enamore Como pude enamorarme, como pude enamorarme, como pude enamorarme para que me enamore Como pude enamorarme, como pude enamorarme para que me enamore Como pude enamorarme, como pude enamorarme para que me enamore Muerte de nuestro amor Decorraste a tu mar A tu mar para olvidar Lo tuviste con pasión Terminaste, todo acabó Traiga más cerveza Cerveza para tomar Que quiero olvidarla Para no llorar jamás Traiga más cerveza Cerveza para tomar Que quiero olvidarla Para no llorar jamás Así, así Traiga más cerveza Traiga más chelita Para olvidarla Así, 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 así Eso Báilalo Muerte Traiga más cerveza Cerveza para tomar Que quiero olvidarla Para no llorar jamás Para no llorar jamás Traiga más cerveza Cerveza para tomar Que quiero olvidarla Para no llorar jamás King King Zuri Michael Lenny ¿Dónde está? Neniso 28, cajala que les habla, pues no somos la pasión. Una mano para arriba, la balza para arriba, la balza para arriba, la balza para arriba. Una vueltita y otra vueltita y otra vueltita. Buéngalo, buéngalo, pasión. Buéngate, muévete, así como morir. Sal, 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 sabor. Sal, 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 sal.